un recuerdo que realmente se aprecie un recuerdo de que diga tijuana oiga estos son imanes bueno pero para alguien no poder tengo también llaveros llaveros llaveritos de piel pirograbados con el tijuana y en forma de huaraches y recorriendo tijuana donde vino la reina este viene en bota de la bota hay huaraches en tijuana nomás todos dicen tijuana todos tienen pero grabado tijuana yo no sé que quieras aquí tienes como pongo a res nada me da trabajo aquí tenemos un jalador a la gente esto le cuestan 24 pero esto se los doy a 20 a 20 porque vamos a agarrar con un 5 15 diferentes amas para que le regales a alguien allá aquí anda mi miana vino a tijuana esos son tijuanenses 5,5,1,2,3,4 una bota un barache ahí hay colores este? el que tu quieras mi amor este? el que tu quieras el de sombrero 5 ok y de imanes no quiere algún imán este es peleado con el refrigerador ah que bueno digo porque no lo trae cargando es tan pesado pero nunca siquiera lo mira este es peleado con el refrigerador a ver amas anda apaga pues ven agarramelo 5 para la tijuanita si no puedo decir abajo me voy a costar aquí tenia esa 5 cuan voy a ir a parar hasta Europa en Michoacán eso va hasta Michoacán oh pues allá allá donde están los purepechas los purepechas los purepechas los mejores aguacates del mundo ahí se van el mejor aguacate del mundo yo te lo traigo 10 pesos nada mi amor tomala agarrame la soda y asi va a salir ah lo que tu quieras amas mandilón pero feliz eh mi papá como le gustaban las guayas me vaya a ver donde andas amor aquí andamos en Tijuana y a una y mas eh aquí andamos con otros ay paola ay paola ay paola cubillo a una y mas te llevo tu caribe y tu chocolate jajaja ya ya mi amor ya mi amor pues ya mi amor pues muy pronto estaremos en Europa en Michoacán y a una y mas en Guanajuato vamos a ir a Guanajuato a Guanajuato a Zacatecas y a los reyes ajá con la reina si con la abuelita ay dolor ya me volvió a pegar ajá gracias jefe gracias muchas gracias ándale gracias aquí andamos aquí andamos Tijuana hoy nomas vamos para Guadalajara vamos para Guadalajara vamos para Guadalajara vamos para Guadalajara yo quiero una vozita para mamá ah aquí hay bolsa también aquí están las arrecadas con la gente de Guadalajara mire ándale eh beautiful de lo mejor recién llegada de Guadalajara ajá es una palomita estoño a ver está flor y pepe este es Toño flor y pepe bueno es de Guadalajara usted es de Zacatecas A ver Échala pues, se las vamos a dar a la princesa Ahora le llamemos, amor Ándale, muchas gracias Bueno, ándale pues, gracias Te las pongo, te las llevo puestas, mi amor Me las llevo puestas De una vez, a ver Ahorita? De una vez Una vez cuando le pongas chingas ¿Quién me la va a poner? Yo mero A ver A ver A ver, mamá A ver como se ven las Arrecaditas de mamá A ver Y aún hay más A ver Gracias A ver Otro que se va para el norte Mira Mira, venga Mira Mira Yo le voy a dar otras Mira A ver Mejor los míos Que esto me diga O esto me diga O esto me diga Saludos 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 Cubillo A Cubillo A La Popular A la Popu A Ángeles Que están trabajando Y que trabajen mucho Que están divirtiendo Ah bueno ¿Dónde llegamos el carro, amor? Allá Allá ¿De acá, amor? Sigo Ah, pero si Esa es la otra, mi amor No, pero si No, pero si No, pero si Se tiene que poner la luz O sea, le ponemos la luz también Ay, 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 ay No se compró una fecha y me hicimos Acá, nada Un pinche, gai No, pero si No, pero si No, pero si No, pero si Ay, ay, amor Siento que me voy Y no te siento Jajaja Está oliendo el pinche En el guiseático Amar Pero no, pues La receta la dejamos ahí en el carro ¿Vieron, tato? Mario Jajaja Gracias, jajaja Gracias, jajaja Gracias, jajaja Porque necesitas ser burro Para dejar de la otra, belleza Así se ha dicho Si unos brazos se me supe de mi cama Otro matado Esperando exactamente ¿Para qué me preocupo Si me hicieran la puerta Y me abren la ventana Pero ¿Qué ventana me hicieron? Gracias a Dios, ¿ya, princesa? Sí Al más tiempo, buena cara Así es, mi reina Andrés, vamos por ahí Allá, vamos a pasar Para de aquí al lado Allá, hasta acá Mira Qué bicicletona Las llantosas Tengo una cara bien hermosa Algo bien Algo bien Gracias, jajaja Gracias, jajaja Viernes a las 3 de la tarde Aquí por la revolución Avenida Revolución en Tijuana Centro de Tijuana Y aún hay más Y aún hay más ¿Quién dijo que no se podía De Traerme a mi güerita de allá? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que no? Si yo a lo que voy, voy La paloma voló De Michoacán a Tijuana Y aquí anda la güerita Aquí en tierra Tijuana Nos vamos Y dame la patita Y dame la patita Y vente, princesa Y vamos a darle regreso ¿Quién dijo que no? Nos dejamos el avión ¿Si fue de aquí mi mamá? Sí, Tijuana ¿O tú de aquí o de ahí? ¿Alla? Ok O sí, aquí Si no es aquí Es en otra Pero allá está el carro Anda bien aguilar Con remaches Con remaches De Villalobos Ah, bueno Hay que estar al cien Sí, mi amor Sí, mi amor Dicía que no iba a hacer ¡Está tan puro que lo he hecho, mi amor! ¡Qué provecho! Ah, bueno ¡A subirte para arriba! ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Para eso? ¿Pero se pide? ¿Yo por qué te las pido? No, 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 ya me lo digo Si es así, pues sí, mi amor ¿Pero, por qué? A ver ¿Pero compras? ¿Dónde quieras, mi amor? ¿Unos bimboños? ¿Los bimbo? ¡Ah! 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 ¿Ya piseñita? ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Presente, amor! Bueno, regresamos, nos vamos porque ando medio malillo de una pinche patrulla. Yo creo que vamos a ir a... Oye, ¿será porque no me tomo ni la cerveza, mi amor? ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!